Un hermano separado que esté en medio de nosotros y quiera refutar lo que dije, o quiera preguntar, o quiera debatir, puede pasar. Si está entre nosotros y no quiere debatir, ni quiere refutar, ni quiere decir nada, pues no, no pase, escuche. Pero vamos al segmento de preguntas y respuestas. Gracias. 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 Sucede hermanos. Sucede hermanos. Sucede hermanos y hermanas que cuando estalló la pandemia ya mi hermano lo cambiaron y pusieron otro sacerdote y cuando la comunidad le dijo al sacerdote nuevo que quería que me invitaran a la asamblea el parroco dijo si vayan para ver si eso vale la pena. Gracias. Cuando en la tarde cuando terminamos cuando terminamos cuando terminamos cuando terminamos cuando terminamos cuando terminamos como en eso de las cuatro de la tarde le dijo el padre a la comunidad me dijo el padre delante de la comunidad usted está contratado para que siga todos los meses trayendo los temas de apologética pero en eso hermanos y hermanas pero en eso cerraron el país y ahí dejamos de dar esos temas pero en conclusión lo que quiero decirle. Cuánto agradezco yo a Dios el haberme encontrado con usted a través de ese canal. Gracias. Porque la verdad que mi intención como ser humano era dejar el camino o por lo menos dejar el servicio. Y sucede que ahora este año, el 16 de junio, yo me consagré al Sagrado Corazón de Jesús que es mi santo de devoción. Y al otro día, el 17 de junio, el obispo me ordena diácono permanente. Después de yo tener 17 años, 20 años, 23 años sirviéndole a Dios como animador de asamblea. Y yo quería darle ese testimonio, pero no solamente yo quería darle el testimonio. Yo quiero que usted me deje darle un fuerte abrazo de agradecimiento porque la verdad es que lo que he recibido, yo no tengo con qué pagarle a Dios. Un aplauso pues para este hermano, me alegra mucho porque la palabra de Dios da fruto y aquí está la muestra de ese fruto que la palabra de Dios da. Gracias Padre. Bueno, este fue un regalo que yo le pedí a mis hijas. Que de que atendieran el colmado y no me dieran el regalo yo de los padres. A ver, a ver, bueno, muy bien. Bien. Ciertamente que a través de los videos ustedes pueden ayudarse mucho. Y aquí hay unos libros del padre Fabián Matuli. Este es el libro de diálogo con los protestantes. El que pueda comprárselo y leérselo, no deje de comprarlo. Es una herramienta en manos del creyente. Aquí hay otro, aprendiendo a dialogar con las sectas. Muy, muy bueno. Aquí nos dan las ideas, cómo hacerlo. Lo compran, lo venden los apóstoles de la palabra. Lo pueden comprar y se pueden...